Hoy es día del amor y la amistad, como estábamos ya platicando en otros momentos, y también hemos platicado de qué se trata el amor. El amor, en muchas ocasiones, el amor se dice que es tierno, que el amor te traslada. Sin embargo, hay momentos en los que las personas dejan de hacer cosas o dejan de tener esa libertad que muchas veces se tiene o que siempre se tiene. Uno nace libre, sin embargo, hay veces que esa libertad como que se empieza a perder. ¿Y qué es lo que pasa? Sin embargo, también se comenta que el amor es libre. Pero para eso tenemos en la línea al experto Carlos Sánchez Muñoz, psicólogo, clínico y terapeuta, psicoterapeuta. Doctor Carlos Sánchez Muñoz, buena noche. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas noches, estimado José. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y sí, pues el amor es un gran tema. Es el origen, la base misma de la humanidad, del desarrollo. Y pues cuántas cosas suceden por amor, ¿verdad? Cuántas cosas se construyen positivamente, pero también cuántas tragedias pueden suceder en nombre del amor. ¿El amor es libertad o cómo le podemos llamar? Sí, por supuesto que una característica del amor es un amor sano, un amor maduro, un amor que es pleno, es que da libertad. El amor no controla, el amor no quiere dominar a la otra persona y no encaer en esas conductas que se pueden decir tóxicas, que a veces se maquillan, ¿no? Que te amo tanto, me preocupo tanto de ti, que por favor mándame tu ubicación, ¿no? ¿Cuántas formas de control, de establecer lazos hoy día, gracias a la tecnología, que es una gran ventaja, gran beneficio? Pero cómo también se puede utilizar para cortar las alas, para esclavizar a través de mándame tu ubicación, dame una foto y que va entorpeciendo una relación o la puede tornar inclusive en una relación tóxica de dependencia afectiva, de codependencia emocional y aún más que se puede volver destructiva ya en un grado inclusive psicopatológico. Doctor Carlos Sánchez, ¿cómo identificar cuando el amor ya se desvirtúa o se convierte en tener el control de la otra persona? Excelente pregunta, qué bueno que lo mencionas porque nosotros tenemos claros síntomas y signos de cuando una relación es sana y quisiera hacer una metáfora, una analogía, porque es equiparable a un ser vivo. Cuando tenemos una planta sana, la planta no significa que todos los días esté verde, por ahí surge una hojita marchita, pero podemos que toda la planta sigue creciendo, da fruto, da flores y entonces podemos decir que la planta está sana. Igual un niño, cuando un niño crece, de repente sí le da una gripita, pero no le pasa dos, tres días, pero sigue creciendo. Diferente cuando de repente un niño cae en cama, está seis meses en un hospital, pues ya no es un niño sano. Y de igual forma las relaciones de pareja, no existe ninguna relación perfecta y por supuesto que puede haber eventualidades. La excepción no hace la regla que de repente haya una discusión, un malentendido, pero se supera. Pero ¿qué pasa cuando esas relaciones empiezan a mermar tu salud física? Hay personas que viven en ansiedad, en nerviosismo, con miedo, miedo al que dirá, miedo a que se enoja, miedo a lo que voy a decir. Las emociones van mandando síntomas y signos claros cuando te sientes constantemente frustrado, frustrada, enojado, cuando hay tristeza constante. Entonces pon mucha atención a esas emociones que tú estás experimentando en nuestro auditorio en las relaciones. Cada persona que nos escucha, yo les invito a que mediten en esas relaciones de pareja significativas. ¿Qué emociones son constantes durante el día? ¿Me siento amado, valorado, querido, escuchado, protegido, respetado? ¿O por el contrario, me siento constantemente abrumado, asfixiado, que me están invadiendo, que no? Y se manifiesta en la salud física, en tus relaciones, dejas de florecer, dejas de hacer hobbies. Se merman relaciones, ya no puedes tener amigos, amigas, te alejas de tu familia de origen, de padres, tíos, primos. ¿Qué pasa inclusive con tu economía? Se están quedando con tus propiedades, te están controlando tu dinero, ya no eres libre de tomar decisiones. Entonces ahí hay claros síntomas de lo que está pasando. Tu cabello habla, se te cae el cabello por estrés, se te están marcando mucho las arrugas. Hay una pérdida de peso grande, o estás ganando muchísimo peso, insomnio. Hay claros síntomas y signos cuando nuestra vida emocional en pareja no está bien. Y una relación que sana, crecemos, florecemos, hacemos equipo, nos sentimos amados, valorados, podemos dormir en paz, sabiéndonos protegidos, seguros. Entonces sí, el amor da libertad, el amor da alas. ¿El amor confía? Sí. Doctor Carlos Sánchez Muñoz, ¿y qué hay que hacer cuando aparecen estos signos? Bueno, me encanta una metáfora que es muy importante, que es importante analizar. Debemos hacer un diagnóstico, cada caso es diferente. No es lo mismo que una maceta tenga una hojita marchita, bueno, pero el resto de la maceta está bien. Pero cuando toda la maceta ya está marchitándose, ok, ya tenemos claras señales, alarmas de que algo está sucediendo y que no está bien. Entonces cada caso es diferente. Yo les animo a nuestro público, la auditoría, que medite qué está pasando en su relación. A ver, ¿tú discutes una vez a la semana? ¿Hay una discusión que grande, muy eventualmente, que las puedes contar con los dedos de tu mano en toda la historia de tu relación? ¿O es algo constante, que cada vez que sales regresas más triste, con enojo, frustración, impotencia, te haces sentir humillado, traicionado, rechazado? ¿Qué sentimientos están constantemente? Si hay estos sentimientos y son muy recurrentes, entonces tienes claras señales que es una relación tóxica y que debes reconsiderar la continuidad de esa relación. ¿Qué es lo que te hace estar ahí? ¿Cuáles son tus ventajas, beneficios? Y tú tienes que estar muy claro que una relación tóxica te va a destruir. Esas células cancerígenas de la relación, no creas que vas a cambiar a la otra persona, que la otra persona se va a tornar mágicamente en alguien. Es tiempo de buscar ayuda profesional con un psicoterapeuta especializado en relaciones de pareja que te pueda ayudar a poder distinguir. Porque a veces, lamentablemente, vamos introyectando, vamos comprando ciertos sistemas de creencia que nos va inculcando la sociedad, la religión, que pues hasta que la muerte se separe. O varios paradigmas que nos pueden destruir. La abuelita que le dice a la hija, pues hijita, es la cruz que te tocó llevar. Es que todos los hombres son así. Entonces, tenemos que a veces lidiar contra sistemas de creencias. Entonces, es muy importante para poder ver con claridad, trabajarlo en terapia, adquirir herramientas. Porque a veces hay personas que han sido tan vulneradas que ya no tienen herramientas. Ya no pueden distinguir. Es muy confuso. Entonces, cada caso es muy importante. Lo importante es que estemos en terapia para poder trabajar, seguir creciendo y cuidarnos. Que nosotros mismos no virtamos emociones negativas en nuestra relación de pareja. Muy interesante, doctor Carlos Sánchez Muñoz, psicólogo clínico y psicoterapeuta. ¿Algo que desee agregar para XEU Noticias? Sí, el amor es una de las virtudes más grandes. Ya la ciencia nos ha demostrado que si bien hay corrientes humanistas que uno puede contra todo el mundo. Pero es muy importante que hasta el día de hoy la ciencia nos comprueba que vivir en pareja nos hace vivir mejor en una relación plena. No hablo de codependencia, pero sí el amor es hermoso. El poder recibir amor, dar amor, recibir abrazos, el expresar el cariño, el estar por otra persona, el nutrirnos, el hacer cosas por otras personas. Eso nos hace vivir mejor. En mejor salud mental, en mejor salud física y una vida más longeva. Entonces, hay muchas cosas que son importantes de la vida. El trabajo, la economía, la educación, el preocuparnos por la prosperidad, nuestra salud física. Pero también cuidemos de nuestra salud mental, de nuestra salud emocional. Y una clave es nuestras relaciones. De mantener relaciones sanas nos va a garantizar que absolutamente todo lo demás se mantenga en equilibrio. Bien, pues muy interesante el tema y ojalá y pues sí, como comenta, buscar la atención profesional cuando ya encontremos estos signos. Porque el amor, el amor es libertad. Le agradecemos mucho, doctor Carlos Sánchez Muñoz, psicólogo clínico y psicoterapeuta. Que tenga usted una excelente noche. Muchas gracias a ti y qué gusto compartir con todo el público. Les mando un fuerte abrazo.